qué tal amigos cómo están gusto de saludarles en estos momentos nos dirigimos junto a michel arios al retiro allá pues vamos a ir a traer a los niños a los hermanos lópez hoy nos vamos a llevar a comprar ropita porque don mario larios pues ha enviado para que le compremos ropa a estos niñitos la doctora pues ya evaluó a los niños sólo falta adquirir los medicamentos ya pues el día de ayer llevábamos a la doctora a visitar a los niños para que les hiciera un chequeo y ya tenemos las recetas que ya sólo únicamente nos hace falta adquirir los medicamentos que ya nos dejó para que los niños pues puedan ingerir ya sus alimentos y que estén desparasitados y que tengan buenas vitaminas sobre todo que es lo más importante muy contentos y agradecidos con dios por esta oportunidad que nos brinda de ser participe de esta historia y así poder ayudar a los hermanitos lópez que que de verdad lo necesitan bueno ya estamos acá en la casa de los hermanitos lópez en estos momentos pues ya doña julia acá nos está ayudando a poder ponerle su ropita y los vamos a llevar a realizar algunas compras gracias a nuestro amigo mario larios que el día de hoy pues tuvo el gran corazón de poder enviarles un donativo para comprarles ropita y algunos medicamentos unas vitaminas para que ellos pues estén en mejores condiciones de salud así que sigue nuestro vídeo y espere nuestro próximo reportaje de los hermanitos lópez vamos y 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 Bueno amigos, en estos momentos ya vamos en camino Hacia el centro de Reu En donde le vamos a adquirir la ropita A los hermanos López, Mario, Julia y Nayeli Es el nombre de los niños López Los cuales, pues usted ya sabe la historia A ellos los fuimos a encontrar durmiendo en el suelo Muchas gracias a nuestro amigo Mario Larios Que el día de hoy pues estuvo a bien mandarles este pequeño regalo Y vamos en busca de los regalitos Un momento de felicidad Un momento de felicidad, la verdad Ellos no salen, se mantienen ahí con la abuelita Mientras la mamá tortea Así que quisimos regalarle un momento de alegría Y gracias a Mario Larios que se nos une a esta noble causa ¡Gracias! 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 Bueno amigos! Ya compramos la ropa de los niños Y en estos momentos pues vamos ya de retorno Porque ellos no tienen tanto tiempo Bueno, como no saben tanto de su casa La nena quería regresar ya con su mamá Se puso a llorar y es por eso que vamos de regreso Pero también llevamos algo para compartir con la familia Hola Bueno, pues sí, les pasamos a comprar un pequeño almuerzo Les preguntamos que querían comer y nos dijeron que querían comer pollo campero Entonces pasamos a adquirir un combo de pollo campero Y vamos a aprovechar para irnos a comer una tortilla ya con doña Araceli Y los bebés Bueno, así es amigos, vamos ya de regreso para el retiro Bueno, llevamos, al final le compramos tres mudadas, tres trajecitos a cada niño Y le llevamos pollo campero que era lo que ellos querían comer ¿Ustedes querían pollo campero niños? Sí Bueno amigos, ya estamos de regreso acá en el retiro Y trajimos el pollo para compartirlo con doña Araceli y sus hermanas y los hermanos López Bueno, ya estamos acá, vamos a darles la comidita en estos momentos Para que puedan disfrutar de lo que ellos querían comer acá en compañía de su mamá Y nosotros que también vamos a aprovechar para comernos una tortilla caliente Bueno amigos, entonces acá estamos, ahí trajimos el pollo campero que querían ¿Qué era lo que ustedes querían comer? Pollo campero Bueno, les compramos tres trajecitos a cada uno Tres trajecitos, les trajimos doña Araceli Tres trajecitos nuevos, les compramos a ellos ¿Cómo se siente usted ahora? Contenta y gracias a las personas que han colaborado con mis hijos Gracias, que Dios los bendiga Pues nos va a dar tortillas para comer pollo campero Ahí hay tortillas calientes Bueno, ahí estamos entonces amigos, ahorita vamos a comer entonces Bueno amigos, aquí estamos compartiendo el pollo campero con los hermanos López Carlos, Nayeli y Julia, ahí está Michelle y al fondo se ve doña Julia con su hija doña Araceli Quisimos traernos el pollo campero, no lo comimos allá porque quisimos compartir con ellos Y si él dijo, pues no, el pollo campero tiene que ser para todos y es por eso que lo trajimos y estamos acá, vea usted Compartiendo con los niños Bueno, pues ya estamos acá comiendo con los hermanitos López, ya muy contentos, ya les fuimos a querer la ropita Y ahorita pues estamos degustando de ver un pedacito de pollo que se les antojó Con esto pues finalizamos acá el día con ellos, agradecidos con Dios, primero que nada, lo más importante Y a seguir instando a las personas para que puedan seguir apoyándolos y puedan seguir viniendo a visitarnos acá a su hogar Que se enseñarán alimento de tortillas acá a través del cementerio y ahí la pueden encargar Bueno amigos, entonces, gracias por haber apoyado en el caso de estos niños que aquí tienen el petiro Hoy trajimos el pollo campero para compartirlo con toda la familia Michelle dijo llevémoselo para que coman todos, eso estamos haciendo acá Están comiendo los niños y están comiendo doña Araceli y doña Julia y sus hijas Y sus hijas